Buenos días, Sara, y arrancamos precisamente con muchos detalles sobre lo que todo el país está hablando a estas horas de la mañana. A oscuras quedó Puerto Rico tras un incendio en la planta sur que provocó que parte del sistema de energía eléctrica de la isla colapsara y unos 350 mil usuarios se quedaran sin servicio. Así es, autoridades sanitarias informaron que los hospitales y las salas de emergencia afortunadamente seguían funcionando y que las vacunas contra el COVID-19 no fueron afectadas por este imprevisto. María del Carmen González, desde San Juan, nos tiene los detalles. La avería se reportó cerca de las ocho y media de la noche en el patio de los interruptores de la central Costa Sur, una de las centrales eléctricas que controla el sistema de distribución de energía en casi toda la isla. El incidente provocó un enorme fuego a las afueras de la central que provocó que casi toda la isla quedara a oscuras. Fue muy poca la información que se proveyó sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Va a ser varios los pueblos afectados y que en este momento no tienen un estimado de cuánto se van a tardar en se enfocar el incendio. Por lo general, cuando ocurre este evento en un lugar específico, aísla la planta del lugar. En esta ocasión no solamente aisló la planta y la apagó a sacar el servicio, sino el sistema se activa y aísla todas las plantas, apaga todas las plantas del país, por eso es que tenemos el país apagado. Afortunadamente, el incendio se logró controlar rápidamente. Sin embargo, pasada la medianoche, aún no se había informado concretamente lo ocurrido y cuán grave era el daño. Según la versión oficial de Luma, compañía que tomó las riendas del sistema eléctrico del país desde junio del año pasado, unos 347 mil abonados quedaron sin el servicio eléctrico por causa del incendio. Sin embargo, la Autoridad de Energía Eléctrica, quien se encarga de la generación eléctrica, dijo que pudieron haber sido un millón de personas las que quedaron a oscuras. Se espera que el apagón masivo no dure más de 24 horas. Desde San Juan, Puerto Rico, María del Carmen González, Hoy Día Noticias Telemundo.